¿Qué tal, colegas? Bienvenidos. Soy Juanjo Larrea del Grupo DIRCOM, y en esta oportunidad estamos haciendo entrega de una nueva clase más, para que en esta pandemia inédita que estamos viviendo aprovechemos a nuestro primer objetivo, que es la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación, pero por expertos latinos, como vos y como quien te voy a presentar ahora, que tengo a mi lado. ¿De qué vamos a hablar hoy rápidamente para que lo tengas claro? Básicamente yo te diría publicidad en internet. Con una especial, porque hay muchas, pero una de las más conocidas es de esta empresa americana que está a miles de kilómetros, dependiendo de dónde estés, pero tiene una influencia muy grande a nivel mundial. Te estoy hablando de Google, y también te estoy hablando de Google Ads. Ahora te voy a explicar todo, y te lo va a explicar un colega que está, y lo voy a presentar ahora mismo, está en Colón, en la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Estoy hablando de Diego Aguilar. ¿Qué haces Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Conjo, buen día. Espectacular, un día hermoso en Colón, y especialmente muchas, muchas gracias por darnos esta posibilidad de comunicarnos con todos los colegas latinoamericanos. No, gracias a vos Diego, Colón es hermoso, le cuento a todos los colegas latinoamericanos, es una localidad, una ciudad muy, muy turística, donde podés ir a pasar unos días fantásticos. Me encanta que estemos tomando mate a la distancia, a la distancia Diego, compartiendo él con su mate y su termo, yo con el mío. Diego, uno de los temas que quiero rápidamente tocar, y lo introducí al principio, te cuento igualmente, Diego es licenciado en Relaciones Públicas, tiene un máster en uno de mis primeros amores que es la comunicación institucional, pero también se especializa y tiene certificaciones, las va a seguir leyendo acá abajo, en esto de la publicidad por intermedio de esta plataforma que se llama Google, Google Ads. Pero vamos a empezar, Diego, se puede hacer publicidad en Internet, ¿verdad? Y a la vez, esto como introducción, es algo que va creciendo, ¿no? Que yo, pequeña, mediana o grande empresa, pública o privada, pueda publicar en Internet, ¿es así? Sí, 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 por supuesto. Es así, se puede ir creciendo y se puede utilizar a todos los niveles. Perfecto lo que dijiste, pequeña, mediana, gran empresa e incluso los comercios. Yo escuchaba el otro día, cuando vos hablabas con Ramiro, que hacían mucho hincapié con Ramiro Parías, que hacían mucho, mucho hincapié en la exposición de Google Maps. Bueno, fundamental, y la publicidad en Google Maps se trabaja a través de Google Ads, con lo que son las campañas inteligentes. Así que si vos también tenés un pequeño comercio de cercanía, como ustedes hablaban el otro día, es importante que puedas acercarte a estas plataformas. Ni hablar, por supuesto, para las pequeñas y medianas empresas, y las grandes que en su gran mayoría ya la están realizando. Diego, uno puede hacer publicidad, como dijiste, siendo pequeña empresa, pero me imagino que también yo puedo hacer publicidad si fuera un plomero, un carpintero, un profesional, alguien que tiene un oficio, ¿no hace falta tener un comercio en la calle o sí? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Una de las características fundamentales es que los presupuestos son variables y los manejas vos. Entonces, eso es asequible a cualquier persona, no solamente a una empresa. Nosotros hemos tenido pequeños clientes que han prestado servicios, ni hablar, por ejemplo, de los políticos, y estamos hablando de políticos concejales como en nuestra ciudad pequeña, ¿no? No se imaginen un candidato a presidente. Imagínense un concejal de una ciudad de 30.000 personas que puede realizar su propia campaña a través de Google. El plomero que vos me dijiste, ni hablar. El almacén de cercanía, hoy, con el tema del coronavirus, con la cercanía y con la necesidad que las personas necesitan que les presten un servicio, el almacén de cercanía, no hablemos de un hipermercado. Los propios almacenes de cercanía hoy están haciendo. A ver, las veterinarias, los servicios para mascotas, todos hoy en día pueden llegar sin la necesidad de una gran inversión. Cuando hablamos de un almacén, hablamos de un almacén, una tienda, un store, un kiosco, una pequeña tienda de venta. Diego, hablaste de algo muy importante al principio que dijiste, presupuestos. ¿Qué presupuestos hablamos? Uno puede manejarlo, dijiste, pero yo puedo poner, o debo poner, grandes cantidades de dinero. ¿Cómo es eso? No, esto es como cualquier campaña de comunicación. Depende del alcance que vos quieras tener, la llegada que vos quieras tener, y especialmente tu objetivo de comunicación y de marketing, es el presupuesto que vas a invertir. Por ejemplo, vamos a hablar de un pequeño comercio en una ciudad de 30.000 habitantes como esta. Con un presupuesto mensual, mensual, de aproximadamente 20 dólares, tenés una buena llegada. 20 dólares. Es muy poco dinero lo que estás diciendo y suena muy sorprendente, porque decís 20 dólares en 30 días. Correcto. Siempre y cuando la optimización de la campaña sea la correcta. Por eso es importante conocer sobre el sistema y conocer sobre las características de la campaña. ¿Por qué? Porque vos pasa, algo fundamental que tenés que hacer, es elegir tus palabras claves y tus frases claves. ¿Bien? Que eso lo hacemos en comunicación. Esa parte es la que debemos llevar a Google. Y no solo las palabras claves positivas, sino también las palabras claves negativas para ahorrarte tu presupuesto y que no se esté disparando en algo que vos no quieras. Es decir, por ejemplo, yo tengo un servicio de delivery de comida. Bien. Si yo estoy poniendo, en este momento, estoy poniendo comprar o reservar en el restaurante, estoy perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque hoy, por el tema del coronavirus, no se puede ir y quedarse en un restaurante. ¿Está por ahí? Exacto. Bien. En ese caso, yo, en este momento, lo que es reserva para restaurante, lo tengo que poner como negativo. Hoy en día. Eso es parte de la optimización. Y sí lo tengo que poner como palabra clave positiva, delivery. Otro de los puntos que también se puede llegar a destacar y que no sé si la gente lo tiene muy en claro, que para mí es fantástico, algo relacionado, hablabas de Google Maps al principio. Yo puedo geolocalizar mi campaña, ¿verdad? Digo, cuando hablo de geolocalización, les recuerdo que la geolocalización es la ubicación de algo en un punto geográfico. Yo puedo geolocalizar mi campaña digo, el restaurante que acabas de decir, la publicidad sale en todo el mundo, Diego. Fabuloso, Juanjo. Gracias por preguntarlo porque es fundamental en este tipo de campañas. Sí, puedo geolocalizar, incluso en ciudades grandes, donde Google tiene un mayor desarrollo, podés geolocalizar por barrio, podés geolocalizar por cantidad de kilómetros a la redonda, podés geolocalizar por una ciudad, por otra, por varias ciudades al mismo tiempo. De esa manera, vos estás dirigiendo la campaña específicamente a donde están tus clientes. Si vos estás haciendo un delivery en la ciudad de Capital Federal, no podés marcar toda la Capital Federal, excepto que llegues, pero podés marcar específicamente, por ejemplo, el lugar de Palermo, el lugar de Retío, el lugar de cercanía tuyo. ¿Uno puede marcar un radio alrededor del comercio, del punto de venta, digo, 5 kilómetros o 10 kilómetros a la redonda? ¿Eso es posible también? Sí, eso es posible. Vos tenés dos maneras de geolocalizar. Podés geolocalizar por ciudad completa, que te las marca, o podés geolocalizar por radio. Eso es totalmente posible. De esa manera, volvemos a lo mismo del presupuesto. Tengo, si soy una pequeña empresa, un comercio de cercanía, tengo un presupuesto generalmente acotado. Bien, de esa manera estoy haciendo que mi presupuesto se aplique específicamente al cliente que yo quiero llegar. Estamos hablando de la publicidad en Internet, estamos hablando de la publicidad en Internet, que hay muchas plataformas que podés utilizar, pero en esta ocasión estamos hablando de una de las más conocidas, que más incidencia tiene incidencia en el colectivo social y imaginario, en nuestras sociedades, y en ese sentido hablamos de Google Ads, que es lo que está explicando Diego ahora. Cuando hablamos de publicidad en Internet, Diego, y estamos repasando distintos puntos, y estoy haciendo preguntas desde aquel que tal vez no conoce este tema, hablamos un poco de presupuesto, hablamos de dónde sale la publicidad, geolocalizadamente, donde vos querés que salga, pero también te pregunto, Diego, ¿Esta publicidad sale, dijiste en Google Maps, solamente ahí? ¿O en qué plataformas yo puedo llegar a imaginarme dentro de mi estrategia de marketing, comunicación, publicidad, etcétera, ¿Dónde puedo yo llegar a saber que mi publicidad va a salir? ¿O dónde puedo elegir que mi publicidad salga? Bien, en las campañas de búsqueda específicamente de Google, que es una de las opciones que te da, salís sí o sí, especialmente, en los resultados de búsqueda de Google. Los resultados de búsqueda es cuando ponemos, por ejemplo, café cercano, y primero aparecen tres resultados o cuatro según la exposición que esté en ese momento. Eso al costado dice anuncio, ¿bien? Esos son los primeros resultados que Google da y es donde todos buscamos. Vuelvo a reiterar otra parte de la charla que hablaban con Ramiro, donde él marcaba que el 95% de las búsquedas se hacen hoy en día a través de Google o en los diferentes buscadores. Bueno, yo les agrego que hoy en día se hacen más de 3.500 millones de búsquedas en el mundo por día a través de la plataforma de Google. Es decir, casi todos estamos buscando allí. Además de eso, sale en Google Maps, como lo marcamos, y en más de 3 millones de sitios adheridos que son los partners de Google. Desde, a ver, diarios importantes de todo el mundo hasta pequeñas páginas especializadas en distintos temas, que es otra de las características. Yo puedo marcar que quiero aparecer en páginas que tienen determinada temática. Volvemos al ejemplo de la veterinaria o de los servicios para mascotas. Puedo aparecer en páginas que se hable sobre cuidado de mascotas, alimentación para mascotas, alimentos para mascotas, servicios específicos, páginas de veterinaria. Entonces, estoy también ahí, vuelvo al mismo tema, optimizando mi presupuesto. Lo estás optimizando, Diego, disculpa que te interrumpa, lo estás optimizando y es genial lo que estás explicando y comentándonos y te lo agradezco nuevamente porque vivimos en un mundo totalmente inundado de la tecnología, todo lo que nos rodea es tecnología y estamos con la tecnología y vos decías, uno busca, todo el mundo buscamos. Yo me acuerdo que antes teníamos al tío, al familiar, culto e inteligente o íbamos a un lugar que ya muchos casi no conocemos y no sabemos, ya muchos nos olvidamos, mejor dicho, y pensamos que es una palabra que tal vez es rara o mala, pero íbamos a algo que se llamaba biblioteca, hemeroteca, y hoy ya casi decimos, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque hacemos 45 grados con la mano y empezamos a buscar acá. Te buscan, a vos, a mí, a la empresa, al producto, la información, la noticia, todo. Pero lo que hace la publicidad, como bien lo dice Diego, cuando vos la haces en internet, lo bacano, como dicen los colombianos, lo copado, como dicen los argentinos, lo chévere, como dicen los venezolanos o los ecuatorianos, es que vos podés fragmentar, atomizar, dividir tus públicos. Digo, está muy bueno y ponle atención a lo que decía Diego, si lo tuyo es veterinaria, podrías salir con publicidades en distintos formatos, ahora hablamos de eso, en esas páginas web que hablen de algo relacionado a tu producto. Lo que estás haciendo es fragmentar tus públicos, porque no me interesa aquel que no tiene deseos, sentidos o cosas que quiera ver con las mascotas. Lo que sí necesito es aquellos que quieran mi producto. Es fantástico, digo, por eso estaba haciendo este comentario, esta reflexión, porque estamos tocando otro punto más, que es la fragmentación del público que uno desea y que no quiere perder tiempo, porque perder tiempo y publicando en otros lugares sería realmente gastar dinero, ¿no? Correcto, exacto, es no optimizar el presupuesto, gastar dinero, gastar tiempo, dedicar tiempo quizás a consultas que no tienen nada que ver con mi negocio. y esto que vos hablás de la fragmentación es fundamental, porque yo voy a estar buscando el target específico que también me está buscando a mí, que es uno de los puntos importantes de las campañas, que es la concordancia. ¿Qué significa? Yo estoy poniendo palabras, frases, expresiones, claves, según como la gente está buscando y dándole un resultado positivo en base a lo que ellos buscan. Y esa concordancia finaliza con mi landing page, otro de los temas que siempre se charla en la parte de comunicación dirigido al marketing digital. Si yo te estoy poniendo servicios para mascotas, la persona buscó servicios para mascotas, me encontró, cuando voy a la landing page, no me mandes a lo general de todo el servicio, mandame al servicio específico que me dijiste, suponemos, bueno, comida para mascotas, mandame a una landing page que me hable de la comida para mascotas. Esa es la concordancia, uno de los principales pilares para que las campañas funcionen bien, para que estén optimizadas y para que me den mejor resultado. Es decir, no es solo el presupuesto, el presupuesto es una de las partes que yo puedo utilizar. Ahora, lo fundamental es que yo a Google o en este caso a las personas le dé la concordancia positiva desde cómo me busca la gente hasta cómo me encuentra y qué le estoy diciendo en mi página web. Diego, entonces, el tema de las distintas plataformas donde yo puedo aparecer, lo dijiste bien, Google Maps, páginas web relacionadas a mi tema, en los resultados de búsquedas. Ahora, esto también seguramente es para dispositivos móviles y para computadoras y eso también se debe poder programar dentro de mi estrategia. Digo, ¿salen todos lados o yo puedo decidir dónde puede, en qué dispositivo, ¿no? Computadora, computadora, ordenador, celular, tableta. Yo decido dónde aparece, es decir, puedo elegir celular, tableta, computadora, smart, o sea, puedo dirigir según el tipo de campaña que aparezca solo en YouTube y en televisión y no que aparezca en YouTube en computadora. Es decir, ahí yo voy a estar viendo cómo es el comportamiento de mi cliente, de mi usuario, de la persona a la cual yo quiero llegar y puedo dirigir a uno o a otro. Puedo dirigir a todos al mismo tiempo pero darle mayor importancia. ¿Por qué? Porque yo puedo subir mi oferta porcentualmente, por ejemplo, para celulares, para computadora, para televisión, según donde yo quiero competir más en la subasta con aquellos que están buscando el mismo target. O sea que no solo puedo elegir cada una de las plataformas donde yo voy a aparecer, cada uno de los dispositivos, perdón, donde yo voy a aparecer, sino que puedo darle mayor o menor importancia según donde yo considere o donde yo sepa que está mi cliente o mi potencial cliente. Esto es genial lo que estamos hablando y diciendo y espero que vayas tomando nota y conciencia de todo porque una cosa es hacer publicidad en los medios tradicionales de comunicación, radio, diario, televisión. Otra muy distinta, esto que te acabo de nombrar tiene grandes gastos, grandes presupuestos y va a un todo, a un público como todo. Te decía antes, te lo vuelvo a repetir, la tecnología y la publicidad mediante el uso de las tecnologías hace que uno fragmente. Al fragmentar, al dirigirse a los públicos que uno realmente quiere, desea y necesita, como va explicando Diego, los presupuestos son mucho más bajos. Diego, esto es así, ¿verdad? los presupuestos son abismalmente diferentes. El ejemplo que yo di de esos 20 dólares donde yo puedo llegar al mercado potencial de 30.000 personas, ¿bien? No me alcanzaría para un diario local que sale tres veces a la semana y que tiene una tirada de 700 ejemplares. Claro. Esa es una comparación increíble. Sí, con respecto a la segmentación que vos decías, hay otro dato muy, muy importante. Yo puedo elegir hombre, mujer, desconocido, edad, fragmentos de edades y según el país, en Argentina todavía no está disponible, pero en Estados Unidos, Brasil, la mayoría de los países de Europa, puedo elegir su ingreso económico. Es decir, yo puedo, por ejemplo, destinar mi campaña a las personas de mayor ingreso de un país o ciudad. Por decir Brasil, donde hemos realizado distintas campañas. Vos podés hacerlo incluso dentro de las ciudades. Vos podés llegar al 10% de las personas que más ganan en San Pablo, por dar un ejemplo. O al 50% de los que menos ganan. También uno puede llegar a elegir y está muy importante lo que vas diciendo. También uno puede elegir porque me imagino que hay personas o empresas u organizaciones que dan un servicio para todo aquel que tal vez no sea de acá, digo, de mi zona, que sea un turista, que sea un extranjero. Y también se puede fragmentar eso, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, algunos clientes que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad, como bien vos lo dijiste, que es una ciudad hermosa para visitar, son de turismo. Exacto, son de turismo. Entonces, la publicidad le sale a los turistas, ¿verdad? Exacto. Nuestra campaña, ¿cuáles son la mayor cantidad de clientes de nuestra región? Capital Federal, Gran Buenos Aires y Rosario, en la Argentina, por supuesto, ¿no? Porque no somos un destino internacional, somos un destino interno de la Argentina. Bien, la campaña publicitaria de mis clientes, de mis hoteles, de ninguna manera se ven aquí en la ciudad ni en la región. Se ven siempre en Capital, se ven en Buenos Aires, se ven en Rosario, se ven en Córdoba y acá hay un dato muy interesante, competimos directamente con las grandes OTAS, con las grandes empresas que todo el mundo conoce, de reserva de hoteles y eso, y competimos al mismo nivel con un detalle, no nos ve, no tenemos la exposición de ellos, pero sí, cuando yo targeteo muy bien a mis clientes, logro estar en un mismo nivel, algo que vos bien lo decías, no podría llegar a serlo en los medios tradicionales, ellos tienen un presupuesto para aparecer en el medio que se te ocurra a nivel nacional e internacional, nosotros no. Diego, para ir terminando te comprometo y si tenés ganas a que en pocos días salgamos explicando algún otro detalle arista de esta comunicación, mejor dicho, de la publicidad en internet, la otra vamos a ir poniendo y habrás visto en la transmisión de esto, como los datos de acceso para poder contactar a Diego, pero querés decirnos algún usuario o correo electrónico, Diego? Mi correo electrónico es licdiegoaguilar arroba gmail punto com y el usuario en Instagram es arroba mate comunica, es decir, todo referido al mate desde aquí de Entre Ríos. Por supuesto que encantado y disponible todas las veces que quieran. Diego está en Colón, Entre Ríos, República Argentina, Juanjo aquí te habla desde Buenos Aires. Gracias por todo, Diego, mucha pasión por la comunicación. Gracias, igualmente un abrazo a toda Latinoamérica. Gracias.